Vámonos hasta tierras cachanillas, rumbo a Mexicali. Inició la cuaresma el día de ayer y se llevó a cabo de una manera muy diferente en los templos de la ciudad de Mexicali por la pandemia del coronavirus. Nuestra reportera Laura Mesa nos tiene todos los detalles. Inicia la cuaresma en la ciudad de Mexicali y la comunidad católica recibió la imposición de la ceniza de una manera diferente. Esto por supuesto respetando los estrictos protocolos de seguridad debido a la pandemia del coronavirus. Todo esto por supuesto para garantizar la distancia entre sacerdotes y feligreses. Decenas de fieles acudieron a los distintos templos de Mexicali para recibir la ceniza y así dar inicio al periodo cuaresmal, según las costumbres de la religión católica. En esta ocasión y debido a la pandemia se pudo ver cómo la imposición de la ceniza fue puesta encima de los devotos en lugar de hacerles una cruz en la frente como era costumbre. También hemos dispuesto para aquellas personas que por su vulnerabilidad, también por la enfermedad, por la edad, no pueden asistir. Hemos dispuesto algunas bolsitas con cenizas y un rito que se hace en familia. Llegas, preguntas al ministro o al encargado que quisieras unas cenizas para llevártelas a tu casa y se te las brinden con mucho gusto. Pues vengo a tomar ceniza como todos los años que se empieza la cuaresma, que es una tradición que nos impusieron desde toda la vida y que nos marca Dios. Y como parte del inicio de la cuaresma, ya se encuentran las pescaderías listas para recibir a la clientela y recuperarse económicamente ante la pandemia. Ya empezamos con la cuaresma, empezamos con muy buen arranque, sí hubo mucho movimiento. Esperamos pues la semana fuerte, son los últimos, los primeros de abril, que son la última semana. Esperamos cerrar con muy buenos momentos. Transmitiendo desde Mexicali para Telemundo Tres Noticias, Laura Mesa.